Cúcuta viene dando pasos de gigante en la política pública de la adecuada separación de los residuos sólidos. Marta Cecilia Pedraza Parra, representante legal de la Asociación Ambiental de Aseo y Reciclaje, RENACER, se refirió a los desechos que recuperan y al trabajo tan importante que desarrollan. Entre todas las botellas plásticas, como la de gaseosa, como la del agua, como la del té, el aceite de cocina, los salos de aceite de cocina son aprovechados, la botella de hormonal. Los materiales son indispensables para nuestro ciclo productivo, pero aún lo más importante es que esos materiales ya no van a un relleno sanitario, sino que quedan en nuestro proceso productivo, aportando al medio ambiente, disminuyendo la llegada de los residuos aprovechables a un relleno sanitario. Con el apoyo de la Alcaldía de Cúcuta, más de 100 recicladores han sido certificados en competencias laborales. Se realizó la actualización del censo de recicladores, en la cual logramos incluir a más de 700 recuperadores de oficio de nuestra ciudad. También apoyamos a 100 recicladores para la obtención de la certificación en competencias laborales, la cual se realizó el año pasado. Y hoy estamos convocando a otros 100 recicladores para que participen en la segunda certificación de competencias laborales. Las asociaciones de reciclaje y la Alcaldía han adelantado jornadas pedagógicas con más de 600 establecimientos para enseñarles a separar los residuos sólidos. También es importante mencionar la campaña de Botellitas con Amor, con la cual hemos recogido ya más de mil envases plásticos. Campaña que iniciamos la semana anterior en el Colegio Predítero Daniel Jordán. En Cúcuta se producen cerca de 259 mil toneladas de residuos sólidos al año, de las cuales el 84% son reciclables y orgánicos aprovechables. Del 100% de los elementos reciclables, el 54% son plásticos. Queremos invitar a todos los cucuteños para que mejoremos nuestras prácticas ambientales, separemos los residuos en nuestras casas y entreguemos los residuos sólidos debidamente separados a los recicladores de oficio, mejorando el medio ambiente y apoyando la vida de nuestro planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!